Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque podemos estar aquí juntos, iniciando este tiempo devocional, iniciando juntos el día, dándole gracias a Dios y pidiendo al Señor por su cuidado, por su bendición en esta semana, que Él nos ayude con todo lo que tengamos que hacer. Hay algunos que a lo mejor apenas se está empezando, apenas son las primeras horas de lunes, apenas son las primeras horas de la semana y ya tenemos conflictos, ya tenemos situaciones, ya tenemos aspectos no muy agradables y bueno, eso nos permite y nos ayuda a recordar cuánto necesitamos de nuestro Señor, cuánto necesitamos acercarnos a Él y estar cercanos a Él y poder entregarnos totalmente a Él. Pero bueno, que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde, nos proteja y que Él permita que hagamos las cosas adecuadamente. Antes de ir al pasaje del devocional, quiero comentarle rápidamente, este fin de semana, viernes y sábado, es la cumbre global del liderazgo en Torrefuerte, por lo tanto, considere que el sábado no hay reunión de varones, todos los varones que van a las 8 de la mañana a la reunión de oración, no va a haber este sábado porque es la cumbre global del liderazgo. Y si usted está inscrito en la cumbre, llegue temprano, aprovéchelo, va a ser de gran bendición. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, te pedimos que Tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, que Tú nos permitas concentrarnos en Tu Palabra, Señor, y que Tú permitas, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda ser ministrado y cambiado por Ti. Cambia lo que tienes que cambiar en nosotros, Señor, cambia lo que tienes que quitar porque estorba en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues el día de ayer nuestro pastor y queridísimo amigo Jerry Gerardo nos estuvo predicando acerca de este pasaje de la Puerta Estrecha. Son ya la última parte del Sermón del Monte. Nos faltan dos domingos. Este domingo a mí me toca compartir acerca de los frutos y el próximo domingo con los dos cimientos con el pastor Arturo y terminamos. Entonces, es interesante ver cómo Dios nos va mostrando las características del reino y nos va enseñando a través del Sermón del Monte. Y es hermoso. Y cuando hablamos de los dos, de la Puerta Estrecha que nos predicó el día de ayer Gerardo, nos acordamos de este pasaje que una mayoría conocemos en Juan, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Déjame leerlo con detalle para que no vaya usted a pensar que le estoy inventando. Dice el versículo 10, Juan 10.10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Ahora, por lo general, nosotros utilizamos este pasaje, seguramente usted así lo ha escuchado, refiriéndose a Satanás, refiriéndose al enemigo, de que él viene para robar, para matar y destruir. Pero esa no es la enseñanza. Bueno, está bien la aplicación, es correcta, pero esa no es la enseñanza o ese no es el contexto en el cual Jesús da este pasaje. Hay personas que hasta utilizan este pasaje como para, algo pasó en mi vida, lo que pasa es que Satanás vino y me robó y destruyó y me quitó. Pero este, no, no es eso lo que estaba tratando de decir Jesús o estaba tratando de enseñar. Jesús está hablando de las ovejas y el pastor y dice, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan? El día de ayer el pastor Gerardo habló de la puerta estrecha. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta a través del cual tú puedes entrar a los pastos, ¿verdad? Es decir, si tú pasas por esta puerta, imagínese que este pequeño espacio, este columpio es la puerta. Entonces Jesús lo que está diciendo es, si tú pasas por esta puerta, entonces vas a entrar a donde están los pastos. No puedes entrar por otro lado, por otra parte. De hecho, en otro versículo Jesús mismo dice, el ladrón sí, porque el ladrón se quiere, se salta. El ladrón no entra por la puerta, el ladrón se salta, toma las ovejas y se sale por otro lado. Pero solamente por la puerta entra el verdadero pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y en esta porción Jesús está diciendo que Él es la puerta. Si tú quieres entrar a estos pastos verdes, tienes que entrar por la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, cualquiera que quiera entrar tiene que ser a través de Jesucristo. Todos los que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. ¿De qué está hablando cuando dice los que antes de mí vinieron? Está hablando de falsos maestros. Entonces, cuando dice el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, está hablando de qué? De falsos maestros. No está hablando de Satanás. Insisto, la aplicación es buena, está bien, pero está hablando de falsos maestros. Ahora, ¿a qué se refiere con falsos maestros? Porque usted dirá, pues a lo mejor no, yo no he conocido un falso maestro. Bueno, no se está refiriendo a falsos maestros en términos de falsos profetas que vengan, aunque sí, eso lo vamos a ver el domingo porque cuando hablamos de los frutos habla también de los engañadores y de los falsos profetas. Pero, ¿un falso maestro sabe cuál puede ser? Mi conciencia. Ese falso maestro, mis pensamientos, mis conclusiones, es decir, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo, pues no estoy tan mal, o sea, sí, lo que decía el pastor Gerardo el día de ayer, ¿no? O sea, así que digas santo, santo, súper santo, pues no lo soy. Pero, pues no estoy tan mal, no voy tan mal, tengo mis errorcitos, tengo mis fines de semana que me alejo, tengo mis temporadas, a veces bien, a veces mal, a veces muy mal, no estoy tan mal. A eso se refiere Jesús cuando, cuidado de esas falsedades. Cuídate de ese falso maestro. ¿Quién es el falso maestro? Tú, tus pensamientos, tus presuposiciones, pues no estoy tan mal. Entonces Jesús dice, eso que tú tienes solamente viene a robar, a matar y a destruir. Ese pensamiento que tú tienes que justifica lo que estás haciendo, solamente te está robando, matando y destruyendo. Pero Jesús te da vida y vida en abundancia. Si tú entras por la puerta que es Cristo, tendrás vida y vida en abundancia. Esta puerta estrecha. Si tú estás en esta posición de, no estoy tan mal, pues todos lo hacen porque yo no lo voy a hacer. ¿Sabes algo? Lo que estás haciendo es que estás diciendo en pocas palabras que tú eres el ladrón, tú te estás robando a ti mismo. No está hablando del enemigo, está hablando de aquellas conclusiones equivocadas que tú tienes respecto de tu vida y de tu salvación. ¡Qué impresionante! Le echamos la culpa a Satanás, ¿no? No, 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 Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de aquellas personas que no son el verdadero pastor. Aquellas personas que simulan pastorear a otros, pero que no lo están haciendo. ¡Wow! Espíritu Santo, guíanos, Señor, que todas aquellas enseñanzas falsas que hay en nosotros sean quitadas por ti, Señor Jesús. De tal manera que podamos realmente entregarnos a ti. Ayúdanos, Señor. Tú conoces la debilidad de que cada uno de nosotros tenemos. Tú conoces aquello que nos lastima. Tú conoces aquello que hay en nuestro corazón y que no podemos quitar, Señor, porque está arraigado y está tomado, Señor. Ven tú y líbranos, líbranos de eso, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme leer, por favor, las personas que nos están saludando. Caro Jiménez, buenos días, gracias. López Checos, ¿cómo están? Muchas gracias. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, muchas gracias. Este, Pati Bo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gusto saludarle. María Sara González, buenos días. Caro Jiménez, la cumbre global es de Gran Medición. Ahí estaremos. Sí, les esperamos. Nos vemos ahí. Primero Dios. Hilda Bandera, bendecida semana. Gracias por compartir. Gracias. Pati Farías, ¿cómo está, hermana? Pati, me da muchísimo gusto saludarle. Vígida García, buenos días. Vicky Ruggerio, buenos días. Silvia Álvarez, ¿cómo está? Saludos también para usted. Hermana Mónica Gordillo, buenos días. Esther Mendoza, buenos días. Pastor Ceredes, Dios le bendiga, guarde siempre. Gracias. Dios le bendiga. Lisha ahí, buenos días. Gracias. Melba, hola, ¿cómo estás, Melba? Gusto en saludarte, que Dios te bendiga. Lorena Rosas, buenos días. Gracias por la palabra, muy vital para empezar el día. Así es. Recuerde el anuncio que di al principio, este fin de semana, viernes y sábado, en la cumbre global del liderazgo. Por lo tanto, el sábado no vamos a tener reunión de varones, de oración de varones en la mañana. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana, un día bendecido. Que Dios les guarde, que Dios les proteja. Y saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones, unirse. Saludos, bendiciones. Gracias igualmente para ustedes. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones.